Curiosidades Cinefilas En la Semana Santa En esta época de Semana Santa, uno de los mayores exponentes cinematográficos centrado en la vida de Jesús fue la que dirigió Mel Gibson en el 2004. Protagonizada por Jim Caviezel, en esta ocasión te presentamos los datos curiosos que tal vez no conocías de La Pasión de Cristo. Durante el rodaje aparecieron unos hombres vestidos totalmente de blanco que daban consejos de cómo rodar la película. Lo curioso es que nadie conocía a estos tipos, y una vez que terminaron las grabaciones, no los volvieron a ver. Las iniciales de James Caviezel son JC, como Jesucristo, y cuando empezó a rodar la película tenía 33 años, la misma edad con la que murió Jesús. Las manos que clavan a Cristo en la cruz durante la escena de la crucifixión son las de Mel Gibson. La decisión para hacer este pequeño cambio en la película fue explicada por Mel. Era yo el que le había puesto la cruz. Esos eran mis pecados. Jim Caviezel sufrió una dislocación de hombro cuando una cruz de 150 libras cayó sobre su hombro. La escena está incluida en la película. Mel Gibson y James Caviezel comulgaron todos los días del mes anterior antes de comenzar el rodaje. Según Mel Gibson, Maya Morgenstern, quien interpreta a María, estaba embarazada durante el rodaje. Ella no se lo dijo a nadie hasta que un día se acercó a James Caviezel y dijo en un inglés quebrado y un fuerte acento rumano. Tengo un bebé en el estómago. James Caviezel tuvo que ponerse una nariz prostética y sus ojos azules fueron cambiados digitalmente a marrones en la película. Además de los evangelios, el guión tiene como fuente los escritos de una religiosa que en 1628 tuvo alucinaciones sobre cómo fue la pasión de Cristo. Sin duda esta película es un gran exponente por mostrarnos un lado más crudo y realista de la vida de Jesús, de la cual tuvo un gran éxito dentro de las películas relacionadas a la Semana Santa y que sin duda no te puedes perder en estas fechas. Esto fue Curiosidades Cinéfilas en la Semana Santa.